Bueno, pues desde la tecnología, desde los contenidos o desde la oferta en definitiva, vamos a presentar ahora tres modelos de éxito, tres modelos de negocio que lo han conseguido. El primero de ellos, además Aragones, Iberus Tecnología, es uno de los principales grupos empresariales del sector de la tecnología, de la información y la comunicación. Tiene nada menos que 800 empleados, una facturación superior a 120 millones de euros y es una empresa que crece desde aquí, desde Aragón. Les vamos a presentar también a Eugenia, que es la responsable del desarrollo web de una página que yo creo que consultamos todos los aragoneses, lo comentaba antes también Juan Pablo Artero. Hablamos de la web del diario de Aragón y del diario de Navarra, con datos además extraordinarios. En tres años se han quintuplicado el número de usuarios que acceden a la web y también han cuadriplicado el nivel de inglesos. Y además vamos a presentarles otro modelo, hablábamos aquí a lo largo de toda la mañana de televisión, de cómo conseguir que esa televisión sea rentable a través de Internet y de ello va a hablarnos Ricardo García Vicente, a través de las teles.com, que es un modelo que permite al consumidor elegir qué, cómo, cuándo y dónde quiere ver la televisión. Tienen más de 40 canales online y además están haciendo cosas de producción propia muy interesantes que enseguida les vamos a contar. Pero si les parece vamos a empezar con una empresa aragonesa, Iberus Tecnología, y con Sergio Navarro. Sergio López es director general de innovación y soluciones de esta compañía Iberus Tecnología. Además de socio fundador y consejero. Iberus Tecnología es, como les digo, desde el Valle del Ebro, una de las grandes del sector de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel nacional. La trayectoria de Sergio es extraordinaria. Él estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza y después de estar trabajando en varios lugares, montó su primera empresa tecnológica con 24 años. Hablamos de Iritec. Ocho años más tarde, Iritec era la cabecera de un grupo de empresas tecnológicas con más de 180 profesionales y filiales innovadoras. En 2011 lidera el proyecto que da paso a Iberus Tecnología, empresa referente en la que trabajan, ya les digo, 350 profesionales y de la que es actualmente consejero y director general. Bueno, él además preside varias asociaciones de profesionales relacionadas con el mundo de las tecnologías y también ha referido, con este currículum es comprensible, varios premios como empresario joven, empresario emprendedor en los últimos meses. Sergio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, especialmente a Rosa, con la que además he tenido la oportunidad de venir trabajando desde hace mucho tiempo. Y un placer estar con todos vosotros. Yo la idea un poco, o lo que quería un poco comentar era un poco la experiencia o lo que vengo viendo desde el mundo de un proveedor tecnológico que trabajamos fundamentalmente en el mundo de Internet y prácticamente para casi todos los sectores de actividad y uno de ellos es el de los medios de comunicación. Entonces, teniendo en cuenta que sabía que iba a haber ponentes aquí estupendos y que iban a dar un poco la visión de esa transformación que están teniendo los medios de comunicación, lo que quería es repasar y sobre mi participación pues iré haciendo algún comentario que creo que es importante, tanto de mi visión en otros sectores, que creo que se puede dar también como tendencias en el mundo de los medios de comunicación y también, pues fundamentalmente, pues repasar un poquitín todo lo que ya presuponía que se iba a hablar. Entonces, al final he intentado resumirlo y de alguna forma lo que para mí se resumen es vamos a intentar adivinar qué nos depara en el futuro porque lógicamente creo que muy pocos lo sabemos y lo que hacemos es interpretar en el día a día cómo va avanzando e intentar poner los medios y aprovecharnos de la tecnología para llegar a… o para utilizar un poco todos esos nuevos canales que van apareciendo en el mercado. Nosotros como proveedores estamos trabajando para muchas empresas y vemos cómo continuamente hay una demanda que antes no había en el mundo de Internet que se veía fundamentalmente como el enemigo que nos podía llegar a hacer nuestro modelo de negocio y ahora ya no, ahora ya sí que se ve como un medio más. Entonces, yo lo he resumido, o sea, un esquemáticamente en dos premisas que creo que ya todos tenemos claras y de hecho ya hemos hablado de ellas aquí. Una incógnita que ya veréis que todos también, salvo que aquí haya alguno que de verdad sea divino porque yo sí que no lo soy. También la tenemos, una variable segura y cuatro tendencias que son las cuatro tendencias yo creo que están afectando en general en el mundo de Internet y especialmente también ya a los medios de comunicación. Entonces, dentro de esas premisas hablo de dos cosas que yo creo que todos sabemos. La primera es que Internet ya está en los medios, yo la he dado ya por superada hace tiempo y la segunda es, yo creo, uno de los puntos de los que más se está hablando hoy que es que los medios ya son multicanal. Entonces, estos son algunos datos, para que los veáis, que simplemente sirven un poco para repasar. Ahí veis algunos que son, bueno, nos llevan a pensar que realmente esto también es otra realidad. Que dos de cada tres niños de 12 años ya tengan dispositivos móviles, esto es un indicador que asusta que el 70% de los usuarios accedan ya a través de móviles, asusta, yo creo, mucho más porque si este dato lo viéramos hace un año era aproximadamente menos de la mitad y hace dos prácticamente no existía. O sea, hemos pasado a un cambio tremendo que fundamentalmente ha venido dado por la llegada de los smartphones. O sea, que el 60% prácticamente de los usuarios que acceden a través de Internet móvil lo hagan varias veces al día demuestra que la gente es consumidor habitual. El 34,3% de los accesos se hacen a través de aplicaciones nativas. Esto luego entraré un poquito en este tema porque me resulta, ante todo, curioso. Prácticamente todos los accesos se dan entre gente de entre 16 y 44 años. La tendencia es claramente positiva. El 51% de los usuarios ya tienen smartphone. Y luego, este último dato, este de estas navidades, la previsión de este año es que aproximadamente la mitad de las televisiones que se van a vender ya van a tener Smart TV. O sea, ya vamos a tener también en las casas de los hogares, vamos a tener ya también a usuarios que también van a acceder con un nuevo dispositivo que es la televisión. Aquí tenéis un gráfico también muy interesante que refleja ya cómo bajar las conexiones en todo lo que tiene que ver con tráfico de datos desde PC y cómo van incrementándose considerablemente el tráfico de móvil hasta el punto de que ya se ha superado. Es el caso indio que algunos de vosotros lo conoceréis. Y este también es muy chulo para que seáis una idea. Esta es la lista de regalos de navidades. Este es el top de regalos de estas navidades. Pues ahí podéis ver cómo el iPad 6 es el top one, el regalo que todo el mundo está buscando. Y si vamos para abajo, lo que nos encontramos es videoconsolas, iPhones, smartphones. O sea, prácticamente casi todos los dispositivos son dispositivos con conexión a Internet y que permiten explotar información y conectarnos a aplicaciones y contenidos. Digo, o sea, y cuando decía que Internet está en los medios y que yo creo que está superado, pues yo creo que esto también, y además como sabéis lo venimos hablando ya durante toda la mañana, está superado. De hecho, aquí tenemos una experiencia extraordinaria que es Aragón Radio 2. Comentarla ahora me parece incluso un poco ya porque al final esto es una estrategia que se abordó hace ya más de dos años y que por mostrar un indicador me parece que ahora mismo, si no me equivoco, una de cada cuatro personas que tienen un iPhone llevan la aplicación de Aragón Radio 2. O sea, es decir, llevan la aplicación de Aragón Radio 2 en su bolsillo todo el día. Esta es la realidad de lo que ha venido pasando durante estos años en este mundo. Y a partir de ahí, hoy estamos diciendo aquí que es la tendencia y que es lo que va a ocurrir. Bien, entonces eso ya son las dos premisas un poquitín que quería contar. La primera, repito, que los medios ya son Internet, eso por supuesto. Y la segunda, que los medios de comunicación ya son completamente multicanales. Luego hay una incógnita que es clara. Yo no sé si alguien la puede descifrar. Yo tengo claro que no, que es hacia dónde va a evolucionar Internet. Cuando decía al principio, cuando he empezado a hablar, que a mí me sorprenden algunas cosas que han ido ocurriendo durante estos años, si a mí me hubieran preguntado hace cinco años qué iba a pasar con Internet, lo que yo me había dicho es que lo que estaba convencido que no iba a ocurrir es que íbamos a volver a tener que descargarnos aplicaciones otra vez. O sea, cuando Internet apareció, entre otras cosas, para que todos nos conectáramos sin necesidad de instalarnos nada en nuestros ordenadores, pues resulta que ahora nos descargamos, yo no sé, pero millones de aplicaciones se descargan a la gente en sus dispositivos móviles. Aplicaciones que tiene que instalarlas, que se actualizan. Yo ahora sí enciendo el ordenador, perdón, en mi iPhone posiblemente tendré 16 o 18 aplicaciones que tienen que actualizarse. O sea, yo personalmente lo veo como un paso atrás, pero es la realidad a la que hemos llegado. No sé si el mercado va a seguir esta evolución o, bueno, no sé, mi teoría es que yo espero que no. Yo espero que el mercado tenga un poco más de sentido común y volvemos al camino que en su momento adoptamos y volvemos a estandarizar. Por contar otro caso, en Aragón Radio 2 ya se decidió en su momento evolucionar todo el portal HTML5. ¿Por qué? Porque sin necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier dispositivo móvil con independencia del tamaño y de la plataforma que sea, podemos acceder. Yo entiendo que eso sería la evolución lógica, pero bueno, el tiempo lo dirá y veremos qué va ocurriendo. En cualquier caso, la realidad es que si nos vamos al mundo de las Smart TVs, que es el último dispositivo, las principales televisiones, cada una está sacando su propio estándar. El eje saca un estándar propio, Samsung saca un estándar propio, Philips saca una tecnología propia, o sea, no hay un estándar. O sea, si nosotros queremos construir ahora una aplicación de nuestra empresa o de nuestro medio de comunicación para llegar al usuario final, tenemos que desarrollar una versión para cada televisor. Entonces, esto, insisto, es una incógnita. Y otra incógnita es la interoperabilidad que vamos a tener. Entonces, desde mi visión un poco como proveedor y mi experiencia en otros sectores, pues yo quería haceros una reflexión de lo que es el mundo de turismo, que para mí, digamos, claramente es el sector más avanzado en el mundo de Internet que tenemos. El sector de turismo hace mucho tiempo que apareció en el mercado una serie de productos que se llamaban Channel Managers, que lo que hacía era a un hotel, a través de esa aplicación le permitía que sus condiciones y su oferta de habitaciones estaba disponible prácticamente en todos los canales. En todos los canales ahora sí que quiero hacer un comentario que es, ahora llevamos canales a todo. Bueno, canales pueden ser dispositivos, canales pueden ser redes sociales, canales pueden ser cualquier sitio donde alguien pueda consumir nuestro contenido, o alguien pueda comprar un producto o alguien pueda contratar una habitación en un hotel. Cuando alguien utiliza un Channel Managers es porque está intentando en turismo que todo el mundo tenga acceso a su disponibilidad de habitaciones y que pueda contratar una habitación. Ahí tenéis un esquema, bueno, estos son montones de canales que hay en el mundo del turismo. Yo tengo ganas de ver qué pasa también en el sector de los medios de comunicación, porque ya todos están prácticamente lanzando su contenido en múltiples canales. YouTube, directamente en sus canales propios e incluso a través de terceros. Entonces, esta es otra tendencia que tendremos que ver qué ocurre. Vamos a ver si tendemos también hacia esto o intentamos un poquitín ser en la medida nosotros los que intentemos explotar el contenido. Sí que hago una reflexión, porque creo que es buena para los que estamos aquí, que tenemos que saber que en el sector del turismo también están ahora en lo inverso. Es decir, han cedido su producto a terceros y ahora los que han tenido peso son gente como Booking que tienen prácticamente toda la cuota de negocio. Entonces, mi reflexión es que llevemos cuidado porque una cosa es la tendencia y otra vez es como nosotros, y Google es un claro ejemplo de cómo nos aliamos con a veces el que puede ser nuestro competidor natural. Entonces, no descuidemos lo que son nuestros canales porque hay terceros en otros sectores que han tenido que recular y están echando marcha atrás. Y luego ya, si al final nos dejamos en eso, en que la incógnita realmente es que va a pasar en Internet, hay una variable que es segura, que para mí es esta. Y yo creo que al final, a mí me ha encantado la reflexión que ha hecho Jesús López, presidente de Forta y director de aquí de la corporación, que ha dicho que nuestro core business es la generación de contenido, tenemos que centrarnos en eso y luego adaptarnos a lo que vaya evolucionando en el mercado. Esto está claro. Esto sí que es algo que es una variable que está dándose prácticamente en todos los sectores. Desde las empresas que se dedican a vender por Internet y se han dado cuenta que lo importante de su producto y los canales se tienen que adaptar, las empresas, como decía, del mundo turístico, prácticamente. Y yo creo que en los medios de comunicación, efectivamente es una variable segura. Tenemos que estar convencidos de que el contenido tenemos que producirlo de la mayor calidad, que es el rey, y a partir de ahí vamos a intentar explotar los diferentes canales y los dispositivos. Y luego, en cuanto a tendencias, yo creo que es un poco el trabajo que tenemos que desempeñar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para seguir alineados con lo que va a ser el futuro y estar preparados y ser los primeros? Y que conste que yo soy de los que últimamente recomiendo no ser el primero, pero no estar muy abajo en la lista porque entonces sí que nos quedamos fuera. Hay tendencias que están claras. Una es que el usuario busca valor diferencial y participación. No quiero entrar en profundidad en este tema porque también se ha hablado suficientemente, pero os quiero poner un ejemplo. Este caballero que hay aquí se llama Eduardo Losilla. Tiene una administración de loterías y de quinielas en la Gran Vía de Barcelona, muy pequeñita. Está vendiendo aproximadamente ahora mismo un 5% de todas las quinielas que se venden en España. Alrededor de 800.000 euros semanales en quinielas. Y hay alguien que podría decir, ¿cómo puede ser que no lo venda loterías y pagos del Estado que también está en Internet y en los mismos canales? Él se ha convertido en un medio de comunicación de quinielas, del mundo deportivo, y ese es el valor diferencial que está aportando. Y ese valor diferencial le lleva a que luego, con ese contenido, pueda vender las quinielas. Y aquí hago una reflexión porque entiendo que todos los medios de comunicación nos planteamos cómo somos capaces de monetizar. Bien, pues pensar que hay gente que monetiza que lo que está viendo es cómo uno pierde esa monetización y gana cuota de negocio y lo está haciendo generando contenido. Eso tengámoslo claro. La segunda es la personalización. También se ha hablado, también se ha hablado y no quiero tampoco alargarme con ese tema, pero los usuarios hoy en día lo que buscan es que los contenidos se adapten lo máximo posible a sus preferencias. Y no tiene nada que ver con los contenidos que requiere una persona u otra en función de su sexo, de su edad, de sus intereses, de sus hobbies, de todo. La tercera yo creo que al final es el éxito principal de lo que ha sido el dispositivo que ha revolucionado el mercado porque aparecerán más dispositivos que ha revolucionado el mercado y son a los que tenemos que estar mirando, que ha sido Apple. Lo que hizo fue sacar un dispositivo sencillo, es lo que quiere la gente. También hemos hablado aquí de cómo nuestras madres han empezado a utilizar el iPad y antes no usaban el ordenador, los niños ahora utilizan el iPad también mejor que nosotros, es lo mismo. Y esta sí que me quiero centrar un poco más. Lo que yo creo que fundamentalmente buscan los usuarios ahora mismo es disponibilidad e inmediatez. Los usuarios quieren tener el contenido disponible cuando lo consideran necesario e inmediatamente cuando lo consideran necesario. Y en este sentido es un abierto 24x7. Aquí tenéis dos gráficos. El primero es de cómo se conecta la gente en función de los dispositivos móviles. Bueno, os veo que veréis que prácticamente el ordenador, lógicamente, y el portátil siguen teniendo una tasa importante de accesibilidad a Internet, pero fijaros que el tablet ya supone un 15% y seguirá creciendo sin ningún tipo de duda progresivamente. La televisión empieza a tener su pequeña cuota. El móvil es tremendo, está casi ya llegando al nivel del ordenador, pero además con más consumo. Esa es la parte buena. Pero bueno, si nos centramos, me gusta más la gráfica inferior. La gráfica inferior lo que refleja es la diferencia de cómo en función de lo que está haciendo el usuario utiliza un dispositivo u otro. Y esta gráfica seguiría variando si incorporamos más canales además del tablet y el smartphone, porque el tablet y el smartphone son los más parecidos. Y siendo que son los más parecidos, fijaos la diferencia de cómo hay cambios sustanciales, pues prácticamente, fijaos en azul ahí cómo está, cuando está el usuario acostado en la cama, lo que prefiero es utilizar el tablet. Es lógico. Es el dispositivo que más adapta a esa situación. Esta me la voy a saltar y voy a saltar a esta, que me parece más importante. Al final, esta es la visión un poquitín que yo tengo en esta tendencia. Tenemos que extraernos de los diferentes canales que vamos a tener para, o dispositivos o plataformas que vamos a tener para conectarnos a nuestro contenido, que son los que hemos venido hablando hoy y seguirán apareciendo y seguirán apareciendo desde el coche comunicado que en cualquier momento empezará a llegar al mercado, el despertador de casa que no solo nos tocará y nos despertará, sino que nos empezará a dar la información del tráfico antes de salir a trabajar. Eso va a aparecer. Y todos los dispositivos se irán conectando progresivamente a Internet. Pero de eso yo creo que nos tenemos que extraer. Y nuestro trabajo fundamentalmente es, primero, generar contenido de calidad. Y segundo, tenemos que ser capaces de saber dónde y por qué presentamos ese contenido. Porque, insisto, cuando el usuario se levante por la mañana, seguramente se levantará con el despertador diciéndole el tráfico que va a ir. Se vestirá, saldrá, cogerá su coche, oirá la radio a través de Internet y en su coche, llegará a la oficina, accederá en su PC de la oficina a información y accederá a noticias, recibirá la muerte de Osama Bin Laden en el móvil, de forma inmediata y en el momento que suceda, pero posiblemente lo verá luego en su casa cuando llega tranquilamente en el tablet o verá las noticias en formato audiovisual en su televisión IP. Esto es lo que tenemos que tener claro. Pero sí que va a ser clave, si pensamos no solo como productores de contenido, si pensamos en conseguir generar cota de negocios, sí que la clave va a ser como explotadores para crecer en demanda, va a ser conseguir jugar en el mundo de captar al usuario en el mejor momento y con el mejor dispositivo posible. Esa es la situación. Y en la práctica lo que tendremos es que hacer la mejor gestión del usuario conectado. El usuario va a estar conectado y tenemos que hacer la mejor gestión. Y acabo con esta frase que es, el 40% de los usuarios ahora mismo permanece 24 por 7 pegados a sus dispositivos y 8 de cada 10 duermen incluso con ellos. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, están viendo que la palabra contenido se está repitiendo a lo largo de toda la mañana y de contenidos precisamente vamos a hablar con Miguel Madrid, que es el responsable del desarrollo en Internet del modelo de negocio de Heraldo de Aragón y del diario de Navarra. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa, y su carrera profesional ha estado vinculada siempre a los medios de comunicación. Desde 2009 dirige Logenia, que es precisamente esta unión entre el Grupo Heraldo y el Grupo La Información encargada de desarrollar el negocio digital de Heraldo y la información, lo que es el diario de Navarra, y hablamos de negocio digital claramente y enseguida van a ver por qué. Ahí ha desarrollado las webs de Heraldo.es y diario de Navarra.es, el modelo de negocio, los contenidos y también la estrategia de presencia de ambos medios en redes sociales. Los resultados, y ahí van los datos, en tres años se ha quintuplicado el número de usuarios que acceden a la web, ha cuatriplicado el nivel de ingresos y además ha desarrollado un modelo de negocio propio y paralelo a los periódicos en la web. Lo primero, agradecer a la Universidad Internacional de Heraldo y a Aragón Radio que me haya invitado a estar aquí. La mañana ha sido fantástica para mí, llevo dos semanas haciendo presupuestos y hablando de negocio en esta etapa, pues la verdad es que no han sido dos semanas realmente tranquilas, para nada. En todo caso, yo sí quiero, la mañana ha sido fabulosa, tendría para discutir con todos los ponentes y creo para dar mis propios datos, pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo y yo creo que ya voy a mandar mi currículum a Google, donde estuve a punto. He visto en la presentación de Miguel Ángel, creo que Bintonsurf es Chief Internet Evangelist en Google. Yo voy a cambiarlo, yo voy a ser Chief Internet Exorcist en Google, para sacar los demonios de la gente de papel, que es lo que hemos hecho en los 17 años que llevo yo trabajando en distintos sitios, Internet, papel, porque he sido subdirector de papel y yo creo bastante en el papel. La primera parte de la presentación la intento hacer explicando el modelo de negocio, cómo está ahora, lo que tiene de problema, es un poco el valle de las lamentaciones y luego yo estoy intentando en mi vida dejar de hablar de crisis y de problemas para ver qué podemos hacer para solucionarlos, porque si no, no vamos a salir nunca de esta. La primera cosa que yo utilizo, este es un dato de Estados Unidos, global, es que los periódicos o el negocio de papel, que es el que más represento yo, llevan cayendo mucho tiempo. No es una cosa que haya provocado Internet. Internet, desde luego, lo ha acelerado. Esto es un gráfico que yo vi de la Universidad de Oxford, que publicó The Economist, en un ejemplar en el que se dedicaba en concreto solamente a la crisis de los medios de comunicación, y como veis es una gráfica que lleva cayendo desde hace mucho tiempo. En España esto no ha sido exactamente igual, la gráfica es distinta, pero también es verdad que los últimos años, incluso antes de que Internet empezara a funcionar, si no es vía promociones, la venta de papel habría caído. Que caiga tampoco es malo. Yo creo que los periódicos ha sido el mejor negocio que ha habido en España de cauce legal, porque hay otros que dan más dinero pero no son legales, uno de los que más dinero ha dado en España en los últimos años, con lo cual, aunque haya caído, algo queda. El problema que existe es que, por un lado, la audiencia en papel ha caído, pero si veis tampoco hay una caída brutal en los últimos años. Ha crecido además en Internet, en el caso de los medios la mayoría de la audiencia es compartida, con lo cual la primera conclusión para la alegría creo que es que tenemos más audiencia que antes. No hemos perdido, sino que hemos ganado en otros canales. Quizá el problema sí viene del ingreso por venta de ejemplares, que es una parte importante de los ingresos, que ha ido cayendo. Con lo cual, ahí es donde tenemos la primera parte del problema de negocio. La cosa es que ha ido creciendo, porque va creciendo el ingreso en Internet. Pero aquí viene el primer problema. Estas son las partidas por las que se ingresa. Y se ve que lo que va creciendo fundamentalmente es el ingreso por search. Search es básicamente Google, es básicamente todo lo que tiene que ver con Google AdWords y la publicidad performance. Una publicidad que está muy bien, pero que a un medio pequeño local o nacional el país le lleva a la ruina, porque es un modelo llevado a efectividad. Es decir, tienes que poner muchas páginas vistas a disposición del usuario para conseguir tener efectividad y poder ganar dinero con ello. Google es un negocio multinacional, nosotros no. Nosotros en el caso de Aragón o de Ibero Navarra, que es lo que yo controlo, somos un negocio local limitado en el tiempo. Si vamos a un negocio puramente de efectividad, como el de Google, nuestro negocio se va a bajar. Y yo quería dar un apunte también a una cosa que ha dicho antes Miguel Ángel, que tiene mucho debate, porque él proponía uno de los modelos de negocios para las televisiones, es YouTube. YouTube como medio de generar ingresos, por el intercambio de publicidad. Yo tuve la suerte o la desgracia de estar en la negociación con Google en el año 2003, cuando yo trabajaba en el grupo Recoletos, en el que negociamos el contrato con Google. Google eran dos personas muy simpáticas, se llaman Pepe y Paco. Y lo que nos venía a proponer era que nosotros el inventario de publicidad no vendido se lo diésemos a ellos, para poner AdWords y, poco más adelante, Display. Nosotros lo hicimos porque es verdad, no éramos capaces de vender lo suficientemente bien como para llenar las páginas de publicidad. Y oye, nos venía un ingreso fantástico por el otro lado. Entonces Google no es lo que es ahora. La gente lo utilizaba, lo empezaba a conocer, pero desde luego no es el gigante de ahora. Nuestro CPM, que tampoco es que vendiéramos muchísimo, nuestro CPM en un año cayó de 26 a 11. Ahora mismo, en el mejor de los casos, está en un CPM, hablando de publicidad nacional, cuando consigues un CPM de dos, eres la bomba. CPM son cada mil impresiones, cada mil veces que se ve un banner, ganamos dos euros. Antes ganábamos 26, lo que quiere decir que el modelo cada vez se ha ido restringiendo mucho más y necesitamos dar más impresiones. Y eso, ese negocio, se lo dimos a Google nosotros. Nosotros fuimos los que potenciamos a Google. Y ojo, Google sigue creyendo más que muchos de los que estamos en Internet en los medios de comunicación. Y aquí en Aragón, recientemente, han hecho un encarte en Heraldo de Aragón en el que ofrecían sus servicios a las pequeñas empresas. Es decir, que cuando Google todavía cree en el formato papel, quizá nosotros lo hemos matado un poco antes de tiempo. ¿Me he repetido? Perdona. Esta es la misma tarta con el reparto de la publicidad. Luego yo también la colgaré en la presentación, si os parece bien. Pero vamos, básicamente lo que viene a decir es que en los medios de comunicación, la parte de display, la parte de los banners, la parte que tenemos publicidad alimenta hablando, se nos va reduciendo porque la competencia es infinita. Y el otro problema que tenemos es que la inversión publicitaria en prensa tradicional, en azul oscuro, cae. Vemos que las predicciones lo que van a decir es que la parte de Internet va a ser capaz de compensar, pero tenemos un problema muy importante como medios de comunicación, en este caso, prensa escrita. La parte importante es que perdemos esta, que es el pago por contenido, la difusión. No somos capaces, nosotros regalamos el contenido, también es culpa nuestra, no es del lector, fuimos los que lo volcamos de forma gratuita. Y no somos capaces, o de momento no hemos conseguido un modelo de negocio lo suficiente, que sea capaz de compensar toda esa parte de ingreso que teníamos antes, que era la del pago. Ahora tenemos que estudiar fórmulas y yo creo que todos los medios de comunicación están estudiando la fórmula. Yo creo que iremos viendo algunas de ellas. Y esto no me resisto a ponerlo, porque la competencia muchas veces ha cambiado. Tenemos a todos esos webs que ha puesto antes Juan Pablo, de todo tipo de periódicos locales, radios, empresas, que pueden también poner publicidad, ¿por qué no? Tenemos toda esa competencia, tenemos la competencia de Google, Facebook, Groupon, que son medios multinacionales, y además tenemos la competencia de gente a la que pagamos, porque esto es una presentación, cuando tú haces una búsqueda de noticias de Aragón, te encuentras que Europa Press, que es una agencia que paga, Heraldo en este caso, y de Navarra para utilizar sus noticias, está pagando publicidad SEM para que la gente consulte las noticias por las que nosotros pagamos gratuitamente la web de Europa Press. Este es el entorno más o menos complejo en el que nos movemos. Y yo voy a decir la primera barbaridad. A partir de aquí, este entorno, desde el punto de vista del que es nativo digital, no es difícil monetizarlo, y no es difícil tener autoempleo siempre que hagas una serie de cosas. Si tú escribes para Google, si tú escribes para posicionar en SEO, si tú mides muy bien todos los costes que imputas, no metes demasiada gente a generar contenido propio, sino que vas cogiendo lo de otros, lo retocas y eres capaz de subirlo, puedes generar un negocio más o menos rentable. No es difícil. No es difícil, tiene su secreto, pero no es difícil. Normalmente para el autoempleo. En los medios de comunicación, una de las cosas que les pasa es que tenemos, además de ser empresas, una vocación de servicio público, que es el periodismo. La parte de periodismo me parece fundamental remarcarla porque esto nos obliga a determinadas cosas. Hay una empresa, os invito también a entrar, admanmedia.com, si tenéis un blog, utilizadlo, luego subís allí, ellos revisan, si es un blog medianamente decente, lo que os pasará será una cuenta personal en la que os dicen, por este contenido, vídeos generalmente, si los colocáis en vuestro blog, os pagamos por visualización. Es un modelo perfectamente legítimo para un blog, pero que en el caso del periódico, del periodismo es complicado porque ya estamos vendiendo contenido y nosotros eso no lo debemos hacer o creo que es una frontera bastante... Desde el punto de vista tecnológico, yo siempre utilizo esto. El otro día que unos estudiantes de periodismo se lo enseñé, es esto, es el primer número de Heraldo de Aragón. Aquí lo he metido en un tuit, pero yo creo que es importante conocer para qué es el periodismo y para qué es Heraldo de Aragón. Esto es el número uno, el fundacional, hace más de 115 años, 116, que dice, Nuestro propósito consiste en servir al público de la mejor manera posible, estudiar sus aficiones, sus necesidades, sus tendencias y procurar satisfacerlas cumplidamente. Las gentes de hoy quieren saber noticias. Procuraremos dárselas lo más rápido que podamos, para lo cual hemos organizado un extenso servicio telefónico y telegráfico, que era la tecnología que había en ese momento. Ahora tenemos internet, fenomenal, pero esa era la tecnología. Hablando de Heraldo, bastante rápido porque llega la hora de comer, con el caso de éxito me asusté un poco porque yo soy bastante crítico y no conseguimos tampoco, luego analizándolo he visto que hemos hecho cosas bien, pero yo soy bastante crítico, busqué caso de éxito, a ver si coincidía con algo o con Heraldo y tiene tres definiciones, resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Buena aceptación que tiene alguien o algo y luego fino terminación de un negocio o asunto que evidentemente he tratado de evitar el éxito, esto no es lo que tenemos. Por poner ejemplos, nosotros en el caso de Heraldo llevamos unos meses con un EBIT dapositivo, es decir, estamos consiguiendo ganar más dinero del que metemos cada día en hacer el producto. Las monedas no están puestas en casualidad, si buscas dinero en Google Images, normalmente lo que te salen son billetes, nosotros ganamos monedas. No hemos conseguido tener un negocio lo suficientemente potente como para pagar toda una estructura de periodistas que tenemos detrás. Ahora contaré cómo lo hacemos nosotros. Desde el punto de vista de cómo los usuarios no se entienden, estas son las gráficas de páginas vistas, visitas y usuarios únicos, en los últimos años no paramos de crecer, el crecimiento es exponencial y cada mes no paramos de subir en cuanto a páginas vistas se supone y esto además son impresiones publicitarias. Desde el punto de vista de Google no estamos perfectamente posicionados, pero si veis la gráfica también estamos crecimiento. Es decir, estamos consiguiendo poco a poco el que nuestro contenido posicione bien en Google, utilizando a Google de forma adecuada. En tiempo medio, pues Televisión Española he visto antes que estaban 35 minutos, en el caso de Heraldo son 17, en el caso de Diario Navarra 15 minutos, teniendo en cuenta, nosotros hacemos un benchmark con el mercado de otros diarios regionales, estamos un 46% más que el año pasado y un 28% por encima de otros. Esta me la salto, esto lo hemos hecho desde el punto de vista del contenido local y además con una política de no volcar los contenidos del periódico. En Heraldo de Aragón, desde hace más de dos años, no se vuelca el contenido del periódico por un modelo de negocio, porque creemos que es un contenido que se debería pagar y además por un modelo de que entendemos que no es lo mismo. El usuario de Heraldo.es entra en una media de tres veces al día a buscar Heraldo, en el periódico lo compra una vez, con lo cual si entras tres veces buscas una cosa distinta. Entonces, aparte, está el punto del negocio y está el punto de no ser igual que el resto. Esto es la muerte de Osama Bin Laden 38 horas después de que muriera en los periódicos. Internet es otra cosa. Os había puesto un ejemplo que luego podréis ver del uso de las redes sociales y de por qué las utilizamos. Nosotros estamos muy pendientes de que el público entre en Internet y trabaje con nosotros. En el caso de Facebook y Twitter, que es lo que más trabajamos, estamos en torno a 25.000, 27.000 seguidores. No hacemos una política de captación más que la que la gente va empezando a sumar. Pero sí vamos consiguiendo que alrededor de cuatro o cinco noticias que publicamos en Heraldo.es cada día nos llegue vía público. Este es un ejemplo de ella. En el caso de Sadava, utilizamos también Heraldo para meter el tuit, para que nos hicieran las imágenes. Conseguimos una galería de imágenes, si no recuerdo, de alrededor de cuatrocientas y pico fotos que nos mandaron los usuarios, con lo que nosotros hicimos un especial. Quería poner un ejemplo rápido de Trends Map. Trends Map lo que nos dice son los tuits que cada día se hablan en una cierta localización de un mapa. Heraldo siempre está entre los primeros de Aragón. Nuestro objetivo en Twitter es estar y que la conversación sea. Y nosotros lo que sí hemos conseguido es que en todos los temas en cada día, Heraldo o Heraldo.es o la temática de la que habla Heraldo en otros sitios, sea lo que es conversación en ese momento en Twitter. Ese es nuestro objetivo en Twitter y no puedo contar más cosas, pero os colgaré la presentación. Muchas gracias. Bueno, el tercer caso que vamos a presentar es el que nos va a contar Ricardo García Vicente, que es el creador de las teles.com. Una web que permite a cada usuario crear su televisión a la carta de forma gratuita con contenidos de más de cuarenta canales. Por cierto, vamos a recordar que todas las sesiones de hoy se están transmitiendo por video streaming. Vamos a aprovechar también para saludar a todos los que nos están viendo a través de Internet, que son muchos porque estamos teniendo ese retorno. Y como muestra un dato, por ejemplo, el año pasado, esta casa Aragón Radio sirvió hasta un millón de sesiones de streaming. Veremos más datos de estos después. Bueno, Ricardo García Vicente es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza de Aydes, por la Universidad de Nancy. Ha sido profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Deusto, socio del prestigioso bufete Gómez Afeo y Pombo, y director de su oficina en Bruselas. También fue secretario general de Radiotelevisión Española entre el 98 y el 2000. Y a continuación fundó las teles.com, una plataforma online en la que ofrece videos temáticos y canales de televisión en directo organizados por temas y que pueden ser consultados a través de Internet desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. El streaming tiene la sede en Frankfurt y ofrece más de cuarenta canales online donde hay noticias, películas, deporte, belleza, cultura y todo ello sin olvidar de la producción propia. Por ejemplo, ellos están haciendo un especial, si no me equivoco, también sobre esta jornada y han apostado por algunos deportes que hasta ahora eran minoritarios pero que tienen cada vez más seguidores en Internet como puede ser el rugby. También tienen una línea de trabajo muy interesante y más en estos tiempos sobre información económica. Ricardo, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Radio Televisión Aragonesa y a la Universidad Ménez Pelayo y en particular a Rosa, que es la que ha hecho posible que hoy estuviéramos aquí. Yo lo primero que voy a hacer es presentar mi empresa con un pequeño vídeo que han preparado Marta y Ketty de mi equipo y luego les explicaré cómo veo yo las tendencias desde el punto de vista práctico, desde alguien que se dedica al vídeo en Internet, desde la perspectiva totalmente privada de una empresa que empieza a tener una serie de contenidos. Vamos a ver el vídeo y luego... ¡Suscríbete al canal! 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 de banda en el móvil mucho más importante el 4g estamos haciendo retransmisiones en streaming con unos costes reducidos porque en realidad estamos utilizando no las grandes satélites que sí que alguna vez por ejemplo entre ayer retransmitimos una cosa desde sudáfrica de rugby con los satélites pero estamos transmitiendo con unos medios mucho más baratos y mucho menos complicados por ejemplo nosotros nos hemos dado cuenta que el ancho de banda era un elemento fundamental en la cuenta de resultados y en vez de ir a las grandes empresas tipo akamai tipo level 3 para que nos dieran el ancho de banda que lastraría totalmente nuestra cuenta de resultados nos hemos construido nuestro propio cdn es decir hemos construido en frankfurt un cdn con nuestros ordenadores de tal forma que nosotros nos damos a nosotros y a otra gente por ejemplo pues a azte tv le estamos dando streaming o a la televisión de huelva o a voz populi o a 10 o 12 gente le estamos dando streaming y también están pasando cosas en el en el player en el player que es donde se ve los contenidos están pasando cosas porque realmente está evolucionando y se pueden hacer cosas de tal forma que se pueden intercalar distintos mensajes cómo se ve la televisión pues yo creo que hay cinco medios yo creo que vamos hacia la smart tv pero el smart tv todavía no está resuelto no está resuelto pues porque cada hay que adaptar en cada uno de los de los fabricantes un player específico y eso lo que sí que parece claro es que en todo este amalgama de aparatos lo que está empezando a vislumbrarse es que vamos hacia el móvil y vamos hacia el móvil en eeuu por ejemplo dicen que el tráfico mundial del móvil es ya el 13 por ciento con lo cual vamos hacia 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 utilizar este tipo de cosas para ver cualquier tipo de contenidos cuando hablamos de monetizar una de las una de las problemas que plantea el dedicarse al internet es de dónde vienen los ingresos cómo lo hacemos y básicamente luego veremos los modelos de negocios pero aquí hay una lucha entre el concepto clásico de lo que era la publicidad en televisión el grp de famoso de la televisión que todos los directores comerciales de todas las cadenas utilizaban es decir se pagaba la publicidad en función del número de usuarios que había y nos estamos enfrentando al modelo cpm que más o menos ocupa aproximadamente el 60 por ciento el cpm que significa que en vez de pagar un anuncio por hacer clic o por que rellenes un formulario o por otra cosa el cpm lo pagan por impresión impresión que es impresión es una emisión de ya sea un banner ya sea un overlay ya sea un interstitial ya sea cualquier cosa entonces eso está evolucionando importantemente y yo creo que cuando hablamos de rentabilidad en serio tenemos que hablar de publicidad y yo creo que hay dos tipos de publicidad la publicidad fuera del player el player es el aparato el sitio de la página donde se ven los contenidos y la publicidad dentro del player la publicidad del display lo que son robavídeos banners interstitials está bajando en internet no es lo que está subiendo en estos momentos a pesar de los datos de la llave del último mes en general la tendencia dice que la publicidad de display lo que se pone fuera del player está trabajando en cambio cuando vamos a digamos a al player hay dos tipos de cosas el perrol y lo que es el el overlay y otro tipo de anuncios que están ahí eso básicamente lo que lo que nos dice es que este tipo de de soportes está bajando está subiendo frente a los soportes de display que yo creo que en estos momentos están perdiendo valor nosotros en la la idea que tenemos es que lo que está empezando a valer dinero de verdad y estamos hablando de cpm de 8 10 euros es el vídeo es decir y lo que y el gran reto nuestro es cómo metemos publicidad en los contenidos largos porque porque tenemos 75 canales en directo desde la televisión francesa hasta bloomberg pasando por y más que la televisión de ciudad real aragón televisión o cualquiera de las televisiones o canales que hemos hecho nosotros por ejemplo de de música con el acuerdo que tenemos con ajedi el gran problema es si nosotros tenemos por ejemplo en un partido de rugby una duración de 80 minutos de media es decir todos los que se conectan ven el partido de ruby prácticamente porque tiene nuestra duración de 80 minutos como monetizamos esos contenidos largos o como monetizamos el contenido largo de un canal en directo porque al fin y al cabo un canal en directo por ejemplo france bancatro la televisión francesa de noticias tenemos de acuerdo con ellos cómo hacemos para digamos el tema de monetizar un contenido en directo y eso y eso digamos que es algo que estamos dándole vueltas y estamos hablando con las distintas centrales de medios que son muy reacias al cambio de modelo porque les ha ido muy bien con los perros y les ha ido muy bien con los con los vanes que era lo que se utilizaba para los periódicos y los perros que eran lo que se utilizaba para contenidos cortos es decir se emitía un anuncio de 15 segundos y después un contenido de dos minutos eso iba estupendamente rentabilizaban y rentabilizaban bastante bien nosotros aquí pensamos que básicamente hay que ir hacia hacia el tamaño hemos llegado a acuerdos con distintas gentes por ejemplo tenemos un acuerdo con voz populi en que están emitiendo contenidos nuestros canales nuestros en directo en concreto bloomberg euronews cuando nos conectamos con la moncloa porque hay consejo de ministros o con el banco central europeo porque draghi va a decir que sube o baja los tipos de interés ellos lo están dando y así tenemos acuerdos con 15 o 20 grupos a la vez para intentar conseguir tamaño que es lo que se trata lo que trata es de conseguir tamaño porque como decías antes el gran problema de esto es cómo se consigue un tamaño crítico para tener la publicidad para vender más cara la publicidad y para que el negocio sea rentable un segundito bueno este es un algo que ha salido esta semana que es curioso es dónde está el negocio de la publicidad en internet en estos momentos y parece que los americanos comparan dos cosas comparan el tiempo que la gente pasa en internet con la publicidad emitida y parece que en el resto de los medios en la prensa escrita está sobrevalorada en la radio está más o menos equilibrada en la televisión está totalmente equilibrada en internet clásico del ordenador prácticamente está a la par y donde estos gran negocio en estos momentos es en las televisiones en los en los en los aparatos móviles porque porque todavía no está desarrollado suficientemente el tema de la publicidad para los html5 o sea para lo que estamos lo que estamos haciendo o la señal que estamos distribuyendo a través de estos medios nosotros para que se den en cuenta ustedes una cosa nosotros damos tres señales una genérica otra para cupertino y otra para android o sea estamos dando una señal general que va a los ordenadores a los smart y a donde sea otra para los aparatos de cupertino o sea que son los aparatos de apple y otra para los android que es el tercero pero aquí lo que dicen los americanos que van siempre dos o tres años por delante de nosotros es que el gran negocio va a llegar y en españa vamos aquí tremendamente retrasados va a llegar por el tema de digamos de los móviles los contenidos aquí se aplica la teoría del on tail es decir las cadenas clásicas se han dedicado a unos contenidos muy específicos que tenían unas audiencias muy muy importantes y por propia digamos capacidad de las cadenas han dejado fuera toda una larga digamos banda de contenidos que nosotros intentamos aprovechar un partido de fútbol tiene mucha audiencia pero a lo mejor un partido de rubi un partido de fútbol americano un partido baloncesto y un partido de fútbol de balomano que es lo que dimos la semana el fin de semana pasado en directo pues a lo mejor pueden llegar a hacer una cierta una cierta audiencia la forma de emisión de los contenidos esto sí que ha cambiado me están diciendo que me queda muy poquito tiempo pero se acabando esto ha cambiado bastante porque ya se pueden emitir canales en directo y contenidos largos hay dos modelos de en este mundo que son los que hay que hay que analizar que es el modelo netflix que es de pago y fíjese usted lo que pagan pagan 955 dólares mes 955 dólares mes cuando estamos hablando de pago estamos hablando de 955 dólares mes o el modelo hulu que es un modelo semi gratuito en el que hay una parte gratuita y ahí hay otra parte digamos de contenido premium con respecto a las audiencias aquí tenemos a uno de los especialistas españoles en temas de audiencias entonces que se llama también ricardo y que es difícil hacer comentarios nosotros tenemos dos formas de medir la audiencia la vía externa o con elementos externos como puede ser google analytics pues ayer tuvimos 140 150 mil visitas y luego nuestra medición propia que es de la que nos fiamos y nuestra medición propia donde la hacemos en los servidores nuestros de vídeo es decir y sobre todo los que están en frankfurt ahí estamos midiendo los vídeos donde van cuánto es el peso de lo descargado etcétera del streaming realizado y ahí es donde donde realmente estamos aplicando estamos midiendo de verdad utilizamos las redes sociales y yo lo único que les quería decir es que aquí cuando cuando estamos hablando de esto pues lo que sí que estamos hablando es de algo que se produce y es que nosotros en estos momentos esto lo estamos dando en directo y tenemos la flexibilidad de dar los contenidos en directo que podemos dar esto en directo y podemos hacer otra cosa en en madrid a la vez en en directo y con esto yo creo que todos los días marga necesita estar conectado bueno dejaba ricardo un melón importante abierto sobre la mesa la medición de audiencias yo sé que rosa notaba igual el año que viene o el siguiente radio y red puede ir por ahí bueno gracias a los tres por acompañarnos vamos a clausurar ya esta jornada yo quiero recordarles que esta casa aragón radio comenzó a hacer estas jornadas la red y red hace cinco años coincidió con nuestra apuesta por la multiplataforma que nos ha dado muchas alegrías el paso también a htl m5 aumentado extraordinariamente las entradas somos los únicos que la tenemos ahora mismo sergio si no me equivoco servimos en torno a un millón de sesiones de streaming en este año y uno de cada cuatro aragoneses esto es muy importante que tienen un iphone o un ipad tienen descargada ya nuestra aplicación del deporte para escuchar a pacote y remacha que lo teníamos ahí hace un momento hay más datos de interés sobre esta casa y yo les quiero invitar a que entre interés en poder recuperar alguna de ellas muchísimas gracias doy paso ya la clausura gracias